El pasado viernes 2 de marzo, el programa matutino hoy cerró un ciclo en su producción. La llegada de la nueva productora Magda Rodríguez trajo consigo muchos cambios, por tanto gran parte del equipo dirigido por Renaldo López se despidió del público, pues no participarán más en esta nueva etapa del programa. El público quedó sorprendido con la decisión de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, quien condujo hoy durante 20 años, de salir del programa. A pesar del adiós y de la tristeza de la mayoría de los conductores, otros ya celebran su entrada al programa, este es el caso de Mauricio Mancera. El conductor presumió a través de sus redes sociales que será parte del nuevo elenco de conductores de hoy, pero la respuesta del público no fue fue la que él esperaba. Mauricio Mancera publicó a través de su cuenta oficial de Twitter algunos cambios que sucederían con la llegada de Magda Rodríguez. La publicación de Mauricio Mancera reveló la nueva canción que introducirá al programa hoy. Mauricio Mancera recibió críticas de sus seguidores, pues cuando era integrante de televisión azteca hizo comentarios negativos en contra de Televisa. Además de esto, le recordaron sus inicios en el matutino Venga la Alegría, después cambió a un nuevo día en Telemundo y terminó en Hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!